Nuevo arco de Kimetsu no Yeiba que arranca con un episodio doble que más que un episodio introductorio nos sirve como transición cerrando lo que ya habíamos visto en el arco del tren infinito. Bien, hoy vamos a hablar de cómo ha iniciado este nuevo arco. No sin antes recordarte, si te gustan estos análisis y los disfrutas, por favor suscríbete al canal para que sigas viéndolos, no te pierdas ninguno, dale like y sí, ahora sí, comenzamos. Pero antes de pasar a analizar lo que hemos visto en este episodio especial de una hora con el cual ha iniciado el arco del barrio del entretenimiento, me gustaría hablaros de cómo ha finalizado el arco del tren infinito que para mí es uno de los momentos más épicos, una de las muertes más trágicas del anime, uno de los mejores momentos que hemos vivido, para mí está en el top de los mejores momentos o tragedias del anime. Con un personaje que se ha sabido ganar el cariño en muy poco tiempo, prácticamente este... bueno, prácticamente sin él, prácticamente este personaje se ha desarrollado en un único arco, en una única película y a todos al final nos hace llorar, nos emociona de una manera... oh, increíble, es como se da todo. Y no hablo solamente de la escena de la batalla que es mega épica, donde Rangoku nos demuestra cómo sobrepasa los límites de cualquier ser humano, hay un momento en el cual, después de un golpe crítico, se queda parado, dices, ya ha terminado todo, ha muerto. O sea, por dentro está machacado, tiene el cuerpo destrozado, costellas, órganos... En este punto cualquiera habría muerto, pero Rangoku no, porque sobrepasa los límites humanos y en ese momento en el cual cualquiera hubiese muerto, y nos lo dejan ahí claro, en ese punto, él es como si renaciese cual ave fénix con las llamas y nos brinda un último epicardo combate que... pedazo momento. Como digo, entrando en mi top de batallas trágicas, con la muerte como desenlace, donde vemos cómo se sienten esos corters, nos paran justo en ese momento la música para hacer todo esto aún mucho más tensional, y hay un recurso que se usa continuamente en la narrativa audiovisual, que consiste en mostrarnos el pasado de ese personaje que va a morir para que empaticemos mucho más. O sea, escoger un personaje que es ficticio, que no tiene o puede no tener una historia previa construida, y nos muestran con esa retrospectiva ese pasado para darnos la sensación de que ese personaje está vivo, que no es un personaje ficticio, sino que tiene una vida, que se siente vivo. Te muestra sus propósitos, sus metas, sus deseos, deseos que son truncados, el pasado con su madre... Hace en definitiva que te dé muchísima más pena la muerte de ese personaje. Es cierto que lo que vemos en las escenas finales de este arco no es algo innovador. O sea, el lenguaje que utiliza lo hemos visto ya en otros animes, en otras escenas, montones de veces. El hecho del amanecer, mientras el personaje muere, todo el simbolismo que hay ahí representado, todo eso ya lo hemos visto. Al final, hay mucha poesía que el anime suele utilizar frecuentemente, pero aún así no deja de ser igual de épico y eficiente. Señalar que la revisión que he hecho de este arco, en este formato nuevo de serie, dista mucho de cómo lo vi en el cine con el audio doblado. Era un doblaje correcto, no lo voy a criticar, estaba bastante bien, pero no se puede comparar con el audio original. O sea, la intensidad, la emoción, el desgarro en las voces de los seyus originales, hace que penetre en ti y sientas toda esa emoción, sientas mucho más la tragedia y joder, es como que eriza tu piel mucho más. O sea, ya era impactante con el doblaje, pero en audio original, aunque no entiendas un carajo, es mucho más escalofriante. La escena de la huida de la tercera luna superior con Tanjiro gritándole tiene dos mensajes fundamentales bajo mi punto de vista que, pensando en ellos, me emociona mucho más. Bueno, dos mensajes, dos cosas que están tremendamente relacionadas y, de hecho, la segunda surge a raíz de la primera. La frustración de Tanjiro. La primera es la frustración de Tanjiro, la impotencia. O sea, han sacrificado un montón de cosas, empezando por la muerte, lo más importante, la muerte de Rengoku, y vemos como la tercera luna sale, escapa, y Tanjiro no puede hacer nada, no puede correr, está hecho una puta mierda, no puede ir detrás de él, que además no creo ni que pudiese hacer nada, y se les escapa, no puede hacer nada. Está esa enorme impotencia, esa enorme frustración después de lo que han sacrificado. ¿Lo escucháis, no? Es que, no me jodas, es que es todo tan épico. Y lo otro importante es el mensaje que le lanza la forma de luchar, de enfrentarse, de responder, porque no tiene otra cosa que hacer Tanjiro que decirle al demonio, gritarle, sacar toda esa frustración diciéndole que has perdido, cobarde, eres un cobarde, eres un mierdas, y has perdido, y no has perdido una vez, has perdido un puto millón de veces. Porque Rengoku, estando hecho una puta mierda, con su cuerpo mortal, con su cuerpo humano, a ti te ha matado 200.000 veces, porque te ha metido 200.000 cortes mortales, te ha partido por la mitad 200.000 veces, y tú solamente le has podido vencer una vez, que aún así te ha derrotado, que si hubieras seguido ahí, él te hubiera aniquilado. Sin duda es un combate que Rengoku ganó, lo único que ha perdido por su mortalidad. O sea, no puede luchar contra eso. Desgarrador, desgarrador, emocionante y desgarrador. Es epiquísimo, chavales, por eso fue número uno en el cine, por eso todo Dios vio esta película en cine. No quiero decir por este momento, obviamente no sabes, pero el hecho de que te hablen bien de una película, que te digan lo sumamente épica que es, por el sabor de boca que te deja cuando sales del cine, es una buena publicidad, hace que la gente siga acudiendo al cine, que digan, hostia, voy a ir a ver esta película, que me han hablado muy bien de ella. Cómo nos gustan las tragedias, cómo nos gustan las historias que no acaban tan bien, porque se hacen sentir un poquito más realistas. O sea, la vida es una puta mierda. Y nos gusta ver que no solamente nosotros lo pasamos mal, sino que el resto de la gente también lo pasa mal. Hace que nos sintamos un poco mejor con nuestras desgracias. Estoy revisionando el episodio y está muy guapo cuando la mano del demonio desaparece por la luz del sol, se desintegra, o sea, es carne que se va pudriendo con la luz del sol, y eso automáticamente hace que la herida de Rengoku se agrave. ¿Por qué? Porque queda un agujero, queda un boquete que estaba taponado por esa mano. Y cómo lo refleja el anime, me parece genial. Rengoku se confiesa al final, me parece muy importante para despedirse. Puede despedirse. Aunque tiene poco tiempo, tiene suficiente para confesarse. Y le dice a Tanjiro que él confía en su hermana, que es algo que yo estoy seguro que le ha gustado escuchar a Tanjiro. El hecho de que Rengoku, siendo un personaje tan importante para Tanjiro, significando lo que significa, y que reciba esa aceptación por su parte, y que diga que confía, y que sabe que se puede fiar, todo Dios se puede fiar de su hermana, pues me parece muy bonito. Aparte de eso, le encomienda también unas tareas, que es hablar con su padre, hablar con su hermano, decirle unos mensajes. O sea, el tiempo que tiene ahora mismo para soltar estas palabras y dejar todo cerrado, lo que él por lo menos ya no puede hacer, confiárselo a Tanjiro, me parece perfecto. El hecho de ver a su madre en las puertas de la muerte y preguntarle si está orgullosa de lo que él ha hecho, que sabemos que era muy importante para él, convertirse en el hombre que su madre quería que fuese él. Y le está preguntando eso. Es que es maravilloso. Yo creo que es una forma de decir puedo morir tranquilo. Tiene una vida corta, pero por lo menos soy una persona de la cual mi madre se puede sentir orgullosa. Es perfecto. Es perfecto. Es muy bonito. Joder. Morir así, con una sonrisa. Ojalá todos muramos con una puta sonrisa en la boca. Sería perfecto. El momento Inosuke me parece soberbio el mensaje que les lanza. La muerte es inevitable, todos vamos a morir. Ha muerto como un héroe, no tenéis que llorar, tenéis que seguir adelante. Sí, todo lo que debe decir sabiendo que al final pasar por ese luto, por ese duelo, es inevitable y que es imposible aguantar las lágrimas. De hecho, Inosuke lanzando todas esas palabras no puede evitar que se le salgan las lágrimas de su máscara. Es genial. Y se va corriendo con las espadas agitándolas como una niña llorando. Está bien. Es que mezclan el dramatismo, es difícil hacerlo de una forma tan magistral y que no quede como una auténtica payasada, pero lo hacen perfecto, lo hacen muy bien, como meten ese humor combinado con el dramatismo y hace que tus lágrimas en un momento ya final, ya hemos llorado mucho y en un momento en el cual hemos llorado mucho, quieren hacer que esboces una sonrisa. Siempre lo he pensado, lo he dicho más de una vez, que el humor de Kimetsu no Yeiba es muy orgánico, es muy natural. El humor que transmiten ciertos personajes que no salen de todos, no es un humor que metan ahí con calzador, sino que es un humor que viene congénito con algunos personajes por su forma de ser. Tenemos el ejemplo de Inosuke, que acaba siendo un personaje bastante cómico en muchos momentos, pero de una forma muy natural, porque el personaje tiene una forma de ser que hace que te cree esa gracia. Y acabamos este episodio finalizando el arco del tren infinito con Tanjiro sujetándose el pecho, diciendo Rengoku, sintiéndolo, despidiéndose. Y la primera palabra del opening, la primera palabra de la canción preciosa que suena es Sayonara. Es una despedida. No puede estar todo mejor coordinado, de verdad. O sea, es incluso cómo meten el ending es que es todo perfectísimo. Y pasamos al nuevo arco, arco del barrio del entretenimiento, que antes de iniciarnos en la nueva trama, hemos visto cómo llega el mensaje de los cuervos al resto de los pilares, bueno, y el que está arriba de todo. Y ese cuervo les informa de lo que Tanjiro dijo cuando el demonio escapaba. Y creo que es importante porque por lo menos ya sabemos que todos son conscientes de lo que representa y de lo que piensa Tanjiro, que es un personaje soberbio, increíble, de corazón puro. Puede ser un poco cliché en muchos aspectos, ya lo he dicho otras veces, pero la inocencia y el cariño que transmite lo hace de una forma diferente a lo que otros personajes clásicos del sonen transmiten. Es como, él no quiere ser el más fuerte, él solamente quiere salvar a todo el mundo, si es posible, sobre todo a su familia. Pero, no sé, es como tanta pureza en ese cuerpecillo que hace que lo ames. Tanjiro es un personaje que es inevitable amar. Y luego ya así iniciamos con la nueva trama situándonos en una casa donde vemos como una pareja, un matrimonio, han adoptado a un niño, no podían tener hijos y se ve que han adoptado a un niño que sufre una enfermedad en la piel por la cual no le puede dar la luz del sol. Y dices, vale, no le puede dar la luz del sol, eso es una excusa, ese niño tiene una pinta de demonio que no puede con ella. Y efectivamente, así es, descubrimos al poco rato que es el propio Muzan que nuevamente ha cambiado de cuerpo. Ahora es un niño, antes era una hermosa mujer, waifu, y ahora se ha convertido pues en un niño que está siendo adoptado y que encima es muy buen chico, no llama la atención y ahí está, sin levantar sospechas. Con la conversación entre Kazuy y Muzan nos deja en clara la enorme diferencia de poder que existe entre Muzan y el resto de las lunas superiores. Y esto nos hace pensar, bueno, si la luna superior ha sido tan difícil de derrotar, les ha costado tanto, incluso ha supuesto la muerte de Rengoku, ¿a qué nivel está este tío que logra paralizar a Kazan? Lo deja ahí, hecho mierda, vamos, que casi lo mata, pero por otro lado dices, Muzan tiene mucho miedo a los pilares y eso quiere decir que sabe que esos pilares pueden joderle bastante a Muzan. Así que bueno, ahí estamos viendo lo enormemente fuerte que es Muzan simplemente con su mirada desprendiendo a Isuhaki, pero sabemos que por otro lado está un poquito acojonado por lo que puede ocurrir con esos pilares. Esa conversación también nos revela que Muzan va detrás de la flor del infierno azul. Mandó a ese demonio a encontrar esa flor y de paso pues matar a los pilares. Pero lo que vemos que le importa muchísimo es encontrar esa flor. De hecho, él está leyendo un libro donde vemos que es de plantas. Está buscando más información sobre esa flor. No sé si ya se ha mencionado qué es esa flor y para qué sirve. Yo como he leído algo del manga pues tampoco voy a dar más pistas por si acaso hay alguno o no se ha hablado antes de ella. Lo vamos a dejar de momento ahí. Y hasta la rabia de la tercera luna superior que se ha quedado ahí con todas las ganas de derrotar a Tanjiro se ha quedado ahí luchando enfrentándose contra su espada diciendo te voy a matar te voy a destrozar. Claro, porque cualquiera no puede herir a una luna superior y tenemos a Tanjiro que le ha dejado huella que le ha marcado y sabe que puede ser un rival muy jodido en un futuro y vamos es que es que le ha jodido muchísimo lo de Tanjiro. Tanjiro ha ido a transmitir el mensaje de Rengoku a su hermano y a su padre. Hemos visto que Tanjiro está muy jodido pero en cuanto ha podido ha ido a transmitir el mensaje. Estaba herido pero el tío ha dicho mira ya puedo andar no voy a dejar esto para después se lo he prometido a Rengoku y tengo que cumplir mi palabra. Nos hemos encontrado un hermano que ha detectado que Tanjiro estaba jodido en el manga se ve claro que se queda mirando a Tanjiro y dice hostia estás pálido estás jodido. Aquí de la forma que Tanjiro en el anime mira al hermano de Rengoku y te hace pensar que Tanjiro ha visto algo en el hermano de Rengoku. Yo creo que no está pálido porque está enfermo y ya está pero también puedes pensar es que igual ha visto reflejado Tanjiro a Rengoku en la cara de su hermano porque son como dos gotas de agua y le he impresionado bueno puedes pensar eso pero no lo creo. También otra gota de agua es su padre ese padre canalla que hemos tenido ahí que hemos dicho que cabrón que cabronazo en un inicio ojo me encanta ese personaje me encanta el padre de Rengoku me gusta muchísimo porque es un personaje que se le ve muy humano lleno de defectos no se le ve sabes que es bueno en el fondo ha sido un pilar ha sacrificado muchas cosas y ha sido un héroe obviamente pero sabes que ha pasado por muchos problemas muchos lutos que ha hecho que caiga en el abismo y que sea ahora la persona que es llena de defectos es una persona pues eso que que se ha ido transformando en otra cosa me gusta mucho esos personajes complejos que no son ni tan buenos ni tan malos sino que se construyen a sí mismos y llegan a ser personajes un poquito más grises esos son los mejores personajes bajo mi punto de vista un borracho eso es lo que es un borracho que ahoga sus penas en alcohol posiblemente por la pérdida de su mujer imagino que estaría súper enamorado que la quería muchísimo es que no recuerdo yo si se ha hablado de cómo muere la mamá de Rengoku se ha mencionado ahora mismo no lo recuerdo no lo recuerdo pero yo sé que el padre quedó muy tocado quedó muy jodido y ahora mismo esto entonces es como todo lo que dice es como una forma de desahogarse de intentar negar un poquito todo y que se joda él se lo ha buscado él no estaba preparado pero está dolido por dentro importante lo que descubrimos en ese enfrentamiento con Tanjiro cuando dice que Tanjiro es un usuario de la danza del sol eso es lo que piensa porque ha visto esos pendientes lo que nos está diciendo es que esos pendientes pertenecían al usuario original de la danza del sol la más importante la más importante de todas todas las demás nacen de esa son copias de esa la de las llamas la del agua la del no sé qué la del viento tal 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 todas las demás surgen de esa la original es la del sol se ve que el usuario original de todas las danzas llevaba esos pendientes y por consiguiente si Tanjiro las lleva será un descendiente pero hasta donde sabemos eso no tiene por qué ser cierto ¿cómo llegaron esos pendientes al padre de Tanjiro? pues de momento no lo sabemos pero lo sabremos hay un momento en el que Senjiro le va a decir a su padre las últimas palabras que Rengoku tenía para él y no quiere escuchar nada el padre no quiere escuchar nada le dice no me digas nada pasa de todo y yo estaba diciendo por favor díselas aunque diga que no tú díselas suéltaselas no te vayas sin decírselas y se lo dice parece que me escuchaba y se lo dice cuida tu salud esas fueron las últimas palabras que Rengoku te dedicó y él va a echar un trago y deja de beber y me parece muy bonito porque en ese momento entiendes lo mucho que significaba Rengoku para su padre sabes que sí le importaba que le quería muchísimo y deja de beber como diciendo esa era tu voluntad esa era en tus últimas palabras ¿cómo no voy a hacerte caso? ¿cómo voy a seguir aquí castigándome con el alcohol? dejo de beber por ti y bueno eso queda reafirmado obviamente con el llanto ahí es cuando rompe y llega ese momento de duelo sin duda un hombre que lo ha pasado mal que está castigado y que espiritualmente pues es digamos menos fuerte que incluso Rengoku porque las circunstancias de la vida y las pérdidas que ha tenido le han podido es como que no estaba preparado para la muerte no para la suya propia posiblemente para la suya sí es lo que le ocurre a los héroes pero para la muerte de los seres que quiere no creo que la elección de utilizar un episodio doble para iniciarnos en el nuevo arco es perfecta no porque sea un episodio introductorio que no lo es tanto sino más bien un episodio de transición y si hubieran utilizado un episodio normal de 24 minutos se nos hubiera quedado un poquito descafeinado hubiéramos dicho que mal arranca demasiado lento ha sido como casi no voy a decir relleno pero sí como casi encadenándose con lo que hemos visto hasta ahora como si estuviese dentro todavía del anterior arco del arco del tren infinito porque hemos visto todo ese duelo como he dicho antes se ha estado alargando a lo largo de este episodio y hasta el final no ha iniciado el nuevo arco así que traernos un episodio doble es perfecto para ya ver lo que nos espera en el siguiente arco en definitiva un episodio que ha tenido sus cambios de ritmo muy bien metidos hemos tenido primero toda la penita todos los sentimientos toda la parte emocional y después hemos ido subiendo con ese humor el paso del tiempo el paso de los meses hemos visto ese entrenamiento como los personajes van ganando fuerza van mejorando y nos lo han metido además con humor o sea hemos tenido cambios de ritmo y cambios digamos de narrativa muy importantes que es algo que Kimetsu no Yaiba suele tener constantemente y se siente ya como un rasgo característico de la serie Tenhen creo que es así como se llama es el pilar que nos han presentado al final que se quería llevar a unas chicas para cumplir una nueva misión chicas pues te puedes imaginar que para utilizarlas e infiltrarse en ese barrio del entretenimiento finalmente no se las ha llevado gracias a Tanjiro y a sus dos compañeros y se va Tanjiro y sus dos compañeros en sustitución de esas chicas no quiero hacer spoiler pero imaginaos lo que esto puede suponer si él necesitaba unas chicas que ahora se vaya con tres machorrones vamos a ver cómo desemboca esto va a ser muy divertido lo que se viene va a ser tremendamente divertido y la química que va a haber entre nuestros tres chiquillos y este pilar yo creo que os va a encantar sin más espero que os haya gustado este análisis de este primer episodio del nuevo arco si es así ya sabes dale like suscríbete y todo eso os quiero familia nos vemos nos vemos